Con múltiples beneficios para la población seri de Punta Xueca, el sistema DIF Hermosillo llevó a ese lugar una jornada comunitaria en la que se brindaron los principales servicios del ayuntamiento, a fin de que no tengan que realizar gastos extra para que sus necesidades y trámites sean atendidos. El compromiso es cuidar la calidad de vida de los habitantes del municipio y apoyarlos en cuanto trámite oficial sea posible, dijo la titular del organismo, Silvia Félix de López Caballero, a los habitantes de esta comunidad ubicada en la costa del Mar de Cortés frente a la Isla del Tiburón. Entre las dependencias asistentes que brindaron servicios a los habitantes de esa comunidad pesquera se encuentran Atención Ciudadana, Comudis, Atención para el Adulto Mayor, Desarrollo Social, Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo, el Centro de Apoyo en la Formación de Valores y varias más. La presidenta del DIF local, Silvia Félix de López Caballero, agradeció a las autoridades tradicionales de Punta Xueca por la oportunidad ofrecida de llevar los servicios de las jornadas comunitarias, pues una de las grandes preocupaciones de la Administración Municipal es proporcionar a las familias hermosillenses la atención necesaria.